¡Para, para, para, Bárbara! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ya está bien! ¡Piñata! ¡La chica, la chica! Bueno, la piñata ya está medio rota, eh. ¡Baba! ¡Es muy bestia! ¡Ah, es tan lindo! ¡Para, para, para! ¿Cómo se siente? ¿Como se siente angustiado? ¡No! Porque no se siente confortable, porque todo el mundo está mirando a ti. ¡No se siente angustiado! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡No se siente angustiado! ¡Para, para, para! ¡Ahora! ¡Para, para! ¡Sí, apaga! ¡Para, para, para! ¡Oh, Dios mío! ¡Para! ¡Oh, Dios mío! ¡El meñor!! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora bueno! ¡Para, j disappointing! ¡La sal zulando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!